Y ahí estaba yo, este sí, Alex Otra night o más, acaba de empezar Quedo con los trucos, vamos a cagar Algo más de polvo, recorre mis venas No lo puedo midear, es la violencia extrema Alex, Alex, vamos a evitar Alex, Alex, hasta gracar Ultraviolencia extrema, trubos hasta el final Alex, Alex, vamos a evitar Alex, Alex, hasta gracar Ultraviolencia extrema, y a la cima a chacar En la calle suena ya, el chulmor de nuestras botas Nadie nos quiere videar porque les vamos a culpar En la UCI, en la talla, paritada pa' tol chocar El corvo, pesca, mi oído, te oigo flacar Nadita en la china, ya no nos pueden parar Pleno de mi nasura, solo te quiero tol chocar Sato el hoyo de mi noga, no podrás escapar Solo eres una, si solo, y te voy a un rival Alex, Alex, vamos a evitar Alex, Alex, hasta gracar Ultraviolencia extrema, trubos hasta el final Alex, Alex, vamos a evitar Alex, Alex, hasta gracar Ultraviolencia extrema, y a la cima a chacar ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video